No puedo creer esto, esta era una buena noticia. Los Inqueribres 2 Slotbone Capítulo 3 yo realicé en mi tablet en sacando fotos en el cómic, llamado Los Inqueribres 2 Slotbone T-P-T, o sea, T-P-T, ese es el capítulo completo. En este canal ya encontramos el en el Easter Egg de mis videos, esta es la Rhyme Multi-Secto, Slotbone Trapper, y alternativo de Super Mario Logan, en el de Super Bowl, problema alternativo en el T, por eso, este es el nuevo de Impacto, ya verán que antes de lectura desde el capítulo 13 hasta la final de este cómic, Igual que mi cómic favorita, Godzilla Guerra Final 2 Slotbone Capítulo 3, desde el film de la Lickner Fire, Bernie Rodan, una joven increíble, que se han de entonces expulsa a los poderes como Dashboard por más rápido para vencer en el Slotbone, ya lo sabes, los Inqueribres 2 en el Slotbone de la estrenada a Abril E1 en el cómic realizado en mi tablet, el próximo en video, chao. Gracias por ver el video.